¡Suscríbete al canal! La segunda es que cuando quieras crear un nuevo mundo, ahí te va a aparecer algo, es como una suerte de mundo nuevo que no puedes utilizar y que ahí dice 1.0.0. Yo no sé qué sea, pero tiene el nombre de festival, así que yo estimo que puede ser algún evento o algo, un mundo en el que podamos entrar y sea como una suerte de especial en el que den paso al 1.0 beta. Por otra parte tenemos el cambio de la textura del botón para iniciar sesión, como vemos se encuentra en el menú de inicio y es un poquito más bonito, aparte del otro que solo tenía letras. Y por último tenemos la característica de que cuando quieras crear un nuevo mundo te aparezca la pestaña de elegir la seed en la parte de semilla. Cuando elijas la semilla correspondiente te aparecerán de momento solo unas 5, hay muchas más que van a implementar a la posteridad y se estima que los usuarios también puedan subir sus propias seeds para que puedan compartirlas. Claro, si es que los tienes en tu lista de amigos para que puedas compartir las seeds y muchos pues sepan de dichas seeds y puedan entrar. De momento como ya les dije tenemos 5 que implementaron los desarrolladores y vamos a probar una. Como vemos si en efecto es la misma seed. También se actualizó Minecraft Pocket Edition 0.16.2 en los dispositivos iOS y demás, el cual trae un nuevo resource pack que tiene una temática de dibujos animados y pues como lo están viendo en pantallas es más o menos así. Nada, un video super cortito de todo lo nuevo de hoy de Minecraft Pocket Edition, la 0.17.0.2 o 1.0 beta build número 2 y la 0.16.2 que son muchos números pero ahí estamos con las versiones. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos para que seamos más Seerwoodis y suscribirte a este canal para ver muchísimo más contenido así. Conmigo será hasta la próxima, bye bye Seerwoodis, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!